Las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo, quedan ratificadas cuando lo contemplamos en su trono, en forma de cruz y con su corona que es de espinas. Y este es el llamado a que tú y yo seamos ciudadanos del reino de Cristo, viviendo los valores del reino. Entrega, generosidad, todo esto por amor, con capacidad de sacrificio, tal y como lo hizo nuestro rey. En este Viernes Santo reflexionemos en el llamado que Jesús nos hace a vivir con él los valores del reino, para que tenga verificativo aquí en la tierra y en el cielo. Soy el Padre Marcelo, este es el minuto del Evangelio. El Señor te bendice.